Ave María, este chico quiere matarnos de un infarto. No suele usar demasiado las redes, pero cuando lo hace, nos vuelve locos de amor. William Levy lo ha vuelto a hacer y tan solo con una imagen, pero vaya imagen. El actor usó sus historias de Instagram para compartir una fotografía de alto voltaje donde muestra su cuerpo de escándalo. Casi donde quiero estar, dice la sugerente instantánea frente al espejo de su casa. No sabemos si es una foto del ayer o del hoy. Lo que tenemos claro es que es contraproducente para la salud y especialmente los corazones delicados, pues acelera los latidos de inmediato. El actor, muy generoso últimamente en sus redes, nos ha hecho partícipes de momentos entrañables con sus hijos, Christopher y su adorada Kylie. Tanto él como su pareja, Elizabeth Gutiérrez, están viviendo una etapa muy bonita, ya que acaban de estrenar su nueva casa, la de sus sueños y por la que tantos años lucharon. William también está metido de lleno en su local, Level 29, otro de sus proyectos más ambiciosos donde ejerce de empresario. Él no para y próximamente protagonizará la nueva versión de café con aroma de mujer, que estaremos deseando ver como todos sus trabajos. De momento nos conformamos con este posado, sin pelo en pecho, pero con unos abdominales y unos brazos que nos quitan el sentido. Gracias por este regalo a la vista.